El domingo parece ser para las votaciones, pero bueno, estamos en veda electoral. Para los que quieran ir temprano, digamos. Para los que quieran ir a votar temprano van a sentir el día. ¿Usted no se levanta temprano siempre? No, me levanto temprano, pero yo para votar... ¿A qué hora va a votar usted? 11 de la mañana es mi horario. Bien. Yo voto siempre a las 11. Está bien, porque después vuelve y cocina, entonces a las 11 de la mañana... Póngale, póngale. A las 11 de la mañana está bien. Bueno, cada uno tiene su horario, por supuesto, para ir a votar. Ya vamos a arrancar de eso, pero ¿estamos en veda electoral o no estamos en veda electoral? Tendríamos, ¿cómo no? Sí, bueno, las redes y todo eso... Claro, ese es el problema, a eso voy. En realidad tendría que actualizarse la justicia electoral y ayornarse los tiempos que vivimos, porque hoy, ahora, mañana, pasado, usted pone un video de YouTube, pone algo de Instagram, ¿en quién le aparece? Una publicidad política. Sí. Es así. Soy tanto voto... ¿Y sigue? Sí, entonces, o se ayorna, se legislan los nuevos medios electrónicos, o se saca directamente, porque, en definitiva, la veda electoral arranca para los medios tradicionales históricos, como somos nosotros, televisión y radio, el resto sigue igual. Sí, aparte, por WhatsApp, que es otra de las aplicaciones... Por WhatsApp te siguen llamando por teléfono, porque encima llaman por teléfono también. O sea, tenés todas, hasta el domingo a las 6 de la tarde te van a estar bombardeando, y a las 6 se cierra, entonces pararían un poco. Pero bueno, por eso pregunto si estamos en veda. Sí, estamos en veda, claro, para los medios, pero se va a seguir hablando a través de otros medios electrónicos. Bueno, estamos incendiados, ¿no? ¿En qué contexto, Hernán, vamos a votar este domingo 13 de agosto? Porque, de verdad, esta semana fue tremendo, arrancando con el caso de Morena, y todo lo que sucedió ayer está difícil. Es muy triste y nos entristece a todos los argentinos, porque todos los medios capitalinos tienen proyección a nivel nacional. En realidad esto está pasando en Buenos Aires también, ¿no? Esto hay que decirlo. En Córdoba tiene su problemática, Santa Fe tiene la suya, pero es cierto, en un contexto de ebullición, sumado a esta movilización ayer, con este fallecido que, en definitiva, ni era argentino, y encima pertenecía a la FARC, o sea, a la guerrilla colombiana, ¿no? Pero bueno, al margen de eso es una persona, es un ser humano que falleció. Insisto, el contexto es el mismo que venimos sufriendo todos los argentinos hace mucho tiempo, y a nosotros realmente nos angustia la situación que estamos viviendo, pero que no vemos en el horizonte una salida inmediata tampoco, por lo menos yo lo percibo de esa manera, sin tener en cuenta aquí ningún partido político. Estoy hablando en función de la realidad diaria de cada uno de los argentinos, de la economía, de la situación angustiante, de no poder llegar a fin de mes, de no tener acceso a la salud, no tener acceso a la educación digna, y que muchos ni siquiera coman, porque estamos en un 40% de la población argentina que está sumergida en la pobreza. Entonces, el otro 60 sobrevive como puede. Si 250.000 pesos se necesitaron para no ser pobre, 250.000 pesos este mes, y 360.000 pesos para pertenecer a la clase media, imagínense entonces cómo estamos todos. Esa creo que es la mayor angustia que tienen los argentinos. Los hechos de inseguridad existen en todos lados y pasan en todos lados. No me despego de eso, pero digo, tienen proyección y magnificencia a nivel nacional, pero cada uno tenemos nuestras realidades también, y lo vimos en esto. Bueno, al margen de esto, hay que ir a votar. Si queremos que esto cambie o tenga a partir de ahora un principio de cambio, hay que ir a votar. Las pasos, y hay que votar. Ahora, no definen el candidato presidencial, no definen al presidente, que será en octubre o será en noviembre, pero tenemos que elegir. La opción es elegir. Si nosotros no elegimos, otros van a elegir por nosotros, y si nadie elige, va a subir o va a ser candidato aquel que no queremos tal vez que sea candidato, o el que no sea aprobo, o el que no sea propio. Entonces, vamos a votar y a elegir. Sabemos que estamos desahuciados, que los argentinos no queremos ver la clase política, que queremos zafar, porque es así. Cuando llega, a usted le dicen, hay elecciones del 13 de agosto, y ya la agarra como un fastidio, y quiere zafar. Bueno, no. Enfrentemos, porque es un problema de todos, enfrentemos, vayamos a votar, seamos conscientes que estamos eligiendo, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos y las futuras generaciones. Entonces, por lo menos dejemos algo, y los políticos, de una vez por todas, dejen de pensar en ellos, en su bolsillo, y piensen en la gente, que son los que ponen allí. Algún día, algún día, si no piensan en la gente, se va a terminar. Claro, eso espero. Totalmente de acuerdo, Hernán. Elegimos a nuestros representantes. En este caso, los precandidatos para las PASO, que ya hemos venido enumerando, veremos cuáles son los que llegan a la instancia de la General en octubre, señores. Vamos a comenzar con Brinkman, ¿le parece? Vamos con información y después le contamos el lado B de las PASO. Dale, comenzamos con el padrón que tiene la ciudad. Nosotros ya, en el día de ayer, te dejábamos en nuestras redes un enlace, justamente, para que usted haga clic y consulte el padrón desde la Cámara Electoral Nacional. Sí, Brinkman tiene 9.403 personas habilitadas para votar este domingo. En la Escuela Manuel Belgrano se habilitan seis mesas, desde las 7.579 hasta las 7.584. Estamos hablando de un total de 2.094 empadronados. En la Escuela 25 de Mayo habrá ocho mesas, desde las 7.585 a las 7.592, con un total de 2.785 empadronados. Nos vamos al IPETIN 262, doctor Belisario Roldán. Se disponen ocho mesas, desde las 7.593 a las 7.600, con un total de 2.784 empadronados. Bien, y en la Escuela Doña Anita Llaveno de Sacavino habrá cinco mesas, desde las 7.601 a las 7.605, con un total de 1.740 empadronados. Por lo cual, deberán consultar, entonces, en la dirección que nosotros ya venimos diciendo, le vamos a repetir, ¿dónde vota usted? Generalmente va a ser donde vino votando. Es muy raro que haya un cambio, pero puede no aparecer allí en el padrón y puede aparecer en el otro lado. Debe consultar en www.padron.gov.ar. Reitero, www.padron.gov.ar. Bien, yo voté en el IPETIN 262 nuevamente, la mesa 75.95, a la misma. La mesa 75.95, voy a tener el placer de verla usted que va a votar. A las 11, que me esperen con un mate. Ahí vamos a estar, ¿sí? Y esperemos que haya autoridad de mesa, digo, ¿no? Porque las renuncias están siendo importantes a manera masiva, tratando en el país. Les llegan nombramientos nuevamente o insisten, pero bueno, hay muchas autoridades de mesa que desisten, no estoy hablando de fiscales, sino de autoridad de mesa, que desisten. De todos modos, les informo que quienes son designados en la autoridad de mesa, tendrán este fin de semana, como también todos aquellos que vayan a votar, el pasaje gratis. Los que vayan a votar a más de 250 kilómetros desde la primera hora, o la cero hora del día sábado, hasta las 24 o cero horas del domingo. Para el retorno, o sea, empieza el sábado, ahí tiene el pasaje gratis, termina el domingo, se termina el pasaje gratis. Para los que vayan a votar, más de 250 kilómetros. Lo mismo para las autoridades de mesa. ¿Qué tienen que exhibir aquellos que viajen para votar el documento nacional de identidad? ¿Sí? Acreditando el domicilio. Para ir, para volver, cuando vaya al micro, primero, el documento más el troquel que le van a dar que votó para poder tener el pasaje gratis. Autoridad de mesa que tenga que viajar, tendrán el pasaje gratis, mostrando el telegrama que justamente les llega, que los está nombrando. ¿Cuánto van a cobrar las autoridades de mesa en las tres elecciones? Si hay tres. Si hay tres, sí. Yo creo que sí, pero bueno. Las PASO, las generales de octubre y la de noviembre, 40.000 pesos van a cobrar por las tres elecciones las autoridades de mesa. ¿Está? Bien. Ahí está el dato entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Cuándo se lo van a pagar? No sabemos. Mi pregunta es la del gobierno. Pero bueno, es así. Esto es en cuanto a lo que tiene que ver con la parte organizativa. Le decíamos, ¿cuál es el lado B de estas PASO? Tiene un lado A que tenemos que ir a votar y elegir. Pero el lado B, por el lado de los partidos políticos, tiene dos fines. Dos fines. El primero, obviamente, lograr la posibilidad en estas PASO de trascender o de pasarlas en el 1,5, lograr el 1,5% del padrón nacional que efectivamente emitió voto, o sea, no se cuentan ni los blancos, ni los recurridos, ni los nulos, tienen que sacar el 1,5% si es a nivel nacional, si es a nivel provincial, dentro del ámbito provincial, el 1,5% del padrón que efectivamente sufragó a nivel provincial. Ese es el primer objetivo para poder lograr llegar a octubre. ¿Cuál es el segundo objetivo que tienen los partidos? ¿Y por qué tenemos tantos partidos? ¿Y por qué tantas listas? ¿Por qué la fragmentación? Cuéntenos por qué, justamente. Que detrás hay realmente un negocio electoral. Esto hay que decirlo, las PASO se convirtieron en un negocio electoral. Las PASO se hicieron para que no existan los famosos sellos de gomas que habilitaban o que se vendían para que puedan acceder directamente como candidatos presidenciales. Era una primaria que tiene un fin, como todo fin, lo hable, pero que después se transformó con el tiempo en un negocio porque también la justicia electoral no actualizó las condiciones para poder participar. ¿Y qué lo digo? Mientras vemos algunas imágenes, porque partidos políticos y alianzas que tienen menos de 4.000 afiliados pueden presentar hasta 4 a 7 litas de candidatos en las PASO y cobran una fortuna aunque saquen menos del 1% de los votos. O sea, por más que no pasen, ya cobran una fortuna. Sacan menos del 1% y tienen 4.000 afiliados. La condición es que vos tenés que tener 4.000 afiliados para conformar un partido político. Nada más, es muy poco. 4.000 afiliados, muy poco. Muy poco. Eso tendría que actualizarse porque no es representativo de nada. Segundo, que vos ya entrando y estando avalado para la justicia electoral ya cobras una fortuna. Por eso es 4.000 y si sacás el 1%, 0,5, lo que sea, vos cobras. Bien. ¿Sí? Después está al margen lo que pasa. 8.000 millones de pesos es lo que tiene previsto pagar el Estado Nacional a los más de 47 partidos políticos nacionales y a las 15 alianzas electorales para financiar solamente la impresión de boletas de los más de 27 precandidatos a presidente habilitados para competir en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este 13 de agosto. Escuchó bien, 8.000 millones de pesos va a pagar el Estado a 47 partidos políticos nacionales y 15 alianzas. 27 precandidatos a presidente. Es un récord. Esta elección paso 2013 es un récord. Pero bueno, ¿cómo funciona toda esta maquinaria electoral que habilita la ley electoral y realmente es muy laxa, es muy poco seria en el sentido de la falta de actualización que tiene hoy en día? Hay en Argentina una cada vez más fuerte fragmentación en la representación electoral para este espacio y hay un récord habilitado de partidos políticos que se presentan con listas a cargos electivos en distintas categorías, nacionales, provinciales y municipales. En algunos casos solo se trata de los sellos de goma, o sea, se conforman para tener el sello de goma, que muchos dirigentes, bueno, con esto ya consiguen el financiamiento del Estado. El financiamiento. La única limitación legal es la de contar con el aval de un partido político nacional. O sea, vos sos partido J, nacional, y conformás una lista, acá, yo soy Pepe, quiero una lista, bueno, cuento con este aval, sí, cuento con este aval, listo, ya tengo una lista y cobro. ¿Se entiende? Así de fácil, digamos. Así de fácil. Por eso hay negociados, ¿no? Y por eso también se venden los sellos de goma, porque hay muchos que reconocen que hay sellos partidarios viejos que se alquilan. No sé, por ejemplo, digo, no quiero nombrar ninguno porque se van a sentir ofendidos, pero hay partidos en la República Argentina que han desaparecido, pongámosle la letra JJJ, qué sé yo, ha desaparecido, bueno, tiene todavía el sello y lo alquila. Y cobra también él, por supuesto, ¿no? Le cobra un diezmo, que muchos dirigentes, bueno, consiguen obviamente de esta manera, incluso que no actualizan el padrón de afiliados de hace miles de años, siguen teniendo cuatro mil y listo, ya funciona. Eso funciona, tienen personalidad jurídica y afiliaciones a nivel nacional y eso les funciona. Hay casos extremos como un partido aquí en Córdoba, acá en Córdoba, que tiene cuatro mil afiliados y presentó siete listas, siete listas de precandidatos para competir en las PASO. Por eso, escuche bien, cobra 2,92 pesos. Es poquita plata. Por la impresión de cada boleta multiplicada por los 35 millones de argentinos que están habilitados para votar. Saque 2,2 por 35 millones. Por favor. Para imprimir boletas. Después yo voy a... ¿Cuánto dinero? Después yo voy a la imprenta. Imprenta Ivana Morales, ¿cuánto me cobra usted por hacer las boletas? Porque aparte la justicia electoral habilitó que sea un centímetro más chica, o sea, para que se abarate el costo. Bueno, y un fin que tiene medioambiental que es el tema del papel, no porque seguimos con el papel. ¿Cuánto me cobra Ivana Morales usted? Y yo te cobro 2,92 pesos por voto. No, mirá. Yo te doy... Tanto. Tanto, abajo de la mesa, y vos me hacés las boletas y me cobras 1,90. O hacés benfigurar que me imprimiste 20 millones y me hiciste 5 millones. Bueno, dale, vamos y vamos. Total, la imprenta, ¿qué le preocupa? Entonces yo de esos 2,92 que me da por cada voto la justicia electoral, pago 1. Las boletas las tengo, porque tengo que presentar boletas. Las boletas las tengo, pago 1 y ya me guardo 1,92 pesos. Pero no termina el negocio ahí tampoco. Esto sigue. Para que usted lo sepa, señora, señor. Esto le cuesta a todo el Estado Nacional, ¿no? Sí, sí. Habrá 27 listas de candidatos a presidente y vicepresidente, y más de 50 listas para candidatos a diputados nacionales y senadores, sin contar con los partidos políticos locales que llevan solo candidatos locales. Gobernador, diputado, senadores provinciales, porque hay provincias, hay 5 provincias que votan este fin de semana también los gobernadores, intendentes y concejales. Bueno, si vamos a multiplicar 2,2 pesos, según la DINE, que es la dirección nacional electoral, por la intervención de la Casa de la Moneda, 2,2 por cada cuerpo de boleta. Luego, sobre un padrón de 35 millones, hagamos 35 nomás, millones de electores redondeando, cada partido o alianza va a cobrar la módica suma de 105 millones de pesos por la impresión de boletas. Cada, cada, escuche bien, alianza o partido cobra 105 millones de pesos. Es una locura. Para la impresión de cada cuerpo de boletas. Después, cada alianza o partido político define la manera en que va a distribuir esos fondos que financia el Estado entre cada una de las listas de candidatos que se presentan para competir en las internas de cada alianza sobre la base de su reglamento interno. Pero no termina ahí el negocio. En Argentina superan los 70, bueno, son 700 partidos políticos en todo el país y de orden nacional los espacios partidarios son 50. Hay sellos de partidos históricos que tienen coaliciones más grandes que suman 10 partidos, por ejemplo. O sea, un partido tiene 10 más. Si va a cobrar 105, multiplique por 10, son 1.050 millones. ¿Está? Que es lo otro que está por fuera de los 2,2 pesos. De los 2,2 pesos. Teniendo en cuenta esto, estamos hablando que un partido político, que tenga definido, digamos, un mismo partido, si lo queremos llamar de esta manera, que además esos partidos históricos tienen 10 más o tienen 7 listas o tienen 5, multiplique, puede cobrar 500, puede cobrar 700, puede cobrar 1.000 millones de pesos. Con la impresión incluida. Con eso, sí. De lo cual, para ir cerrando, porque ya le hice un matete bárbaro, solamente aquellos que tienen 4.000 afiliados van a cobrar lo mismo que aquellos que tienen 100 millones de afiliados. ¿Se entiende? Yo tengo... Ivana Morales tiene un partido de 4.000 afiliados, y yo tengo un partido que tiene un millón de afiliados, los dos cobramos lo mismo. ¿Cuál es el negocio? ¿Quién lo hizo el negocio? El de 4.000 afiliados. Claro que sí. Sacó el 1% de los votos y no pasó a las generales, ya cobró. Teniendo en cuenta que se entiende que de las 27 fórmulas, 6 o 7 después del filtro de las PASO son las que van a competir, se cree, a nivel nacional para las generales. Así pasen las 27, ya cobraron por las PASO, y después vienen las generales donde también la justicia electoral le financia las boletas. ¿Cuánto dinero? ¿Cuántas cosas que por ahí la gente lo desconoce totalmente? Por eso el lado B de todas las elecciones. Y de todo lo que se puede negociar. Esto es oficial, no estoy diciendo nada que no esté reglamentado y figura del boletín oficial. Sí, 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 la DINE lo publicó y de ahí los medios la toman. Y esto es lo que cobran cada uno, 105 millones por partido. Si es un partido grande, a la vez tiene, llamémoslo así para que lo entiendan la gente, subpartidos. El partido de Ivana Morales tiene en su partido de Germán Orellana, Hernán Coria y Eva, cobra, por los tantos partidos que hay, 105 millones. Bueno, mostrando y conociendo la otra cara, como lo decimos, Hernán, el domingo tenemos elecciones, hay que ir a votar. Vamos a estar, lógicamente, teniendo información, recabándola, llevando a las redes sociales. Este recién hay que ir a votar, claro que sí. Pese a esto, tenemos que seguir, ir a votar para que algo empiece a cambiar. Claro que sí, bueno, les decía que vamos a estar en las redes sociales buscando todo el material audiovisual para el lunes venir con cada uno de los resultados. No estaremos en vivo el domingo acá, lo haremos el día lunes con toda la información. Imagínense, si el escrutinio a nivel provincial para el gobernador salió como a las 2 de la mañana un dato, lo que puede llegar a ser el conteo, porque usted cuando entre al cuarto oscuro, yo le digo la verdad, yo voy a hacer algo cuando entre al cuarto oscuro. ¿Cómo? Yo le digo la verdad, cuando entre al cuarto oscuro voy a hacer algo. ¿Qué? Sí, ahí está. Voy a pasear por el cuarto oscuro para conocer por lo menos todos los candidatos que hay, porque no tengo el gusto de conocerlos a todos. Entonces, boleta por boleta voy a ir viendo quiénes son. Tal vez el que esté del otro lado decís, dale, apurate, gordo. Pero bueno, por lo menos para conocerlos, porque va a haber gente que va a estar ahí que ni siquiera nunca la vimos, jamás la conocimos, y va a haber otras boletas acá, Ivana, que no van a llegar, porque el Distrito de Buenos Aires tiene candidatos que no van a llegar acá. Exacto. Por eso cuando usted ve un medio de Buenos Aires y le van a presentar a un candidato, no necesariamente va a estar dentro del cuarto oscuro aquí. Pero dese una vuelta y conozca por lo menos a todos los que están ahí en ese cuarto oscuro. Ya le hemos mostrado las 31 boletas que al menos en nuestra provincia, cuando ingrese usted al cuarto oscuro, a la escuela que le toque, los va a encontrar. Hernán, buen fin de semana. Lo despido. Gracias por acompañarnos. Buen fin de semana. Y...